Música A esa mujer la quiero, con esa mujer no me muero A veces me pregunto por qué, la vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias, su linda forma de caminar Ay amor, ay amor, quiero más que nadie en este mundo Ay amor, quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Por qué te quiero ver, por qué te quiero ver Por qué te quiero ver conmigo Música Yo que te he sido un hombre tan bueno Ten compasión de mí por favor Regresa niña pronto a casa Poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti Y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te he ido de viaje Le he dicho que te ha ido de viaje Si pronto volvería para ser feliz Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver Porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver, porque te quiero ver Porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver, porque te quiero ver Porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver, porque te quiero ver Porque te quiero ver conmigo